Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte En este su canal Con toda la información y comentarios Y no hay ningún equipo de la América Dejale Muchachos, todos a suscribirse de una vez Activen esa campanita Así van a tener todo el contenido de la América Y del fútbol internacional y mundial Porque acá se los damos Y fuera de eso, YouTube les va a avisar Cada vez que saquemos un video Y cuando hay en vivo con sorteo Ahí ustedes entran, como han hecho los ganadores Ven el en vivo Contestan una de las preguntitas Tienen que participar No suelen ver los videos Si contestan bien, ganan, listo Ya se hacen acreedores de nuestros premios Recuerden que nos apoyan compartiendo el canal Y siguiendo nuestras redes sociales Todas ahí en la descripción del video Bueno, don Tulio, sí señores Don Tulio, el dueño de la América Tulio Gómez Un hombre exitoso con la América Que tiene sus contradictores Pero la verdad hay que darle las gracias Por todo lo que nos ha dado En poco tiempo Y bueno Ha abierto una puerta De par en par Para un regreso A futuro Sí señores Como escuchan Oficial Se refirió A la buena actualidad De un técnico colombiano Y dice ya De una Que lo quiere En algún momento De regreso al equipo Y ese técnico No es otro Que Hernán Torres Sí señores Hernán Torres Por acá pasó Lara Pasó Umaña Entre otros Ciertos técnicos Que trataron de ascender A la América El Chiqui García Con muchos pergaminos Y ninguno pudo Llegó Hernán Torres Y eso Jamás Se nos va a olvidar Ni lo podemos sacar De la memoria Nos Ascendió Cierto El millonario llegó Millonario llevaba mucho tiempo De ser campeón Lo sacó campeón En el Tolima Cinco finales Con la que va a jugar Internacional Disputada Títulos Ha hecho el Tolima Un equipo Grande O en camino De ser grande Para los que todavía No lo consideren grande Respetuoso ¿Ya? Me dicen cinco finales ¿Por qué con el Tolima? Tres de Liga Esta es la tercera Final consecutiva De la mano De Hernán Torres Una de Copa De Play Cierto Ahí van cuatro Y una de Supercopa Que ganó este año Ante el Cali Su estilo Defensivo Y bueno El Tolima Con un trabajo Que yo siempre he ponderado Y que quisiera Que se hiciera En la América Un trabajo De scouting De ojeadores En cabeza De Pitirre Salazar Gabriel Camargo Que ha demostrado Que es un gran directivo Porque ha puesto Gente de fútbol A manejar El fútbol Del equipo Trae jugadores baratos Y los vende caros Le funcionan Y ahorita En este año Como tenía Copa De hecho Ya Hernán Torres Los clavificó A segunda Ronda de Copa Después de mucho tiempo Que un equipo Colombiano No lograba eso Pero en este Semestre O en este año El directivo Camargo Llegó Y se metió La mano al drill Con una buena inversión Ya Y por eso Se ha empezado A considerar En un equipo Como un equipo Grande El FPC Único club Que se metió A los octados De final De la Copa Libertadores 2022 Ante estos Buenos resultados En estos En redes sociales Que ustedes saben Que ahí no se olvida nada Se empezó a recordar Cuando El técnico Torre Fue técnico De la América Aquí lo vemos Logró ascender Al equipo Luego de 5 años Sin conseguirlo Y saliendo Del club Por los resultados Complicados En primera división Pues se despidió De la América Pero le quedaron Cosas por hacer Como cuáles Ganar un título Como cuáles Llegar una Copa Internacional Y disputarla Y el petiso Arango Damos el crédito Compartió Una entrevista Del 2020 Muchachos Hace dos añitos Ya La historia Era otra Donde el propio Director técnico Confesó Que él Había sido El que tomó La decisión De irse Y decía Lo siguiente Yo le había Renunciado A Don Tulio Dos veces Y él No me había Dejado Renunciar Él me dijo No profe Aguante Tranquilo Ya luego Tras un partido En Envigado Yo no me sentía Trabajando Tranquilo Y le dije En el camerino Yo no voy más Y ahí Él ya me aceptó La renuncia ¿Ya? Confesó en su momento El técnico Recordando que fue Decisión suya Irse del club Y es que Claramente Tulio Gómez Siempre Lo guancó Siempre Muchachos Siempre Él no quiso Que Hernán Torres Se fuera El técnico Al ver la situación Es un técnico Muy profesional A diferencia de otros Juan Carlos Osorio Ya lo escucharon Directamente Decidió irse Sin indemnización Tranquilo Me voy No hay problema Él no estaba Por la plata No como otros técnicos Que salieron En ruedas de prensa Decían Yo no estoy por la plata Que no aquí Luego se fueron Con los bolsillos llenos ¿Sí o no? Entonces Ante ese video El propio Tulio Gómez Respondió en su cuenta De Twitter Y dijo Aclaró Oficialmente Que Hernán Torres Tiene Las puertas Del club abiertas Y decía Lo siguiente A Hernán Torres Le tenemos Inmenso cariño Y un gran agradecimiento Por sacarnos De la B Siempre Lo respaldamos La decisión De irse Fue de él Él sabe Que tiene abiertas Las puertas En América Y como no Muchachos Si logró Algo Que muchos Trataron de hacer Y no pudieron Y Hernán Torres Calladito Lo hizo Recordemos Que Julián Vázquez Nos contó En una entrevista Que está acá en el canal Que en ese momento Era directivo De la América Que él fue A hablar Con Hernán Torres Le presentó El equipo Y también fue Parte importante De esto De ese ascenso De la América Entonces Hernán Torres Tiene Todo Para que en algún Momento Regrese A la América A conseguir Más logros Lo que no pudo En primera división Un título Llevarnos A una copa Libertadores A una sudamericana Pelearla ¿Por qué no? Un técnico serio Trabajador Profesional Y pues yo los quiero Leer a ustedes A mí sí me gustaría Regreso Hernán Torres Pero ustedes Los leo a todos ¿Creen que se podría Dar en algún momento? ¿Les gustaría verlo De nuevo? Hernán Torres Nos podría dar Un título En la liga Llevarnos nuevamente El panorama internacional A las primeras Posiciones Bueno Los leo Si les ha gustado El video Muchachos Regálenme un like Sin un dislike Compártanlo en sus Redes sociales Sigan las nuestras El grupo y la página De Facebook De La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes Todo lo de la América Lo encuentran En la tienda Pasión Americana 311-823-3376 Llamen a Sandrita Camisetas Gorras Muñecos Banderas Afiches Álbumes Calzado Maletines Y por qué deben comprar ahí Porque ahí van a tener Buenos precios Calidad Y respaldo Háganlo ya No siendo más muchachos Ojalá Esto se llegue a dar En algún momento Y volvamos a ver Esta imagen Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto